Un durísimo golpe al gobierno. Eso es lo que ha logrado Contraloría a través de las declaraciones del Contralor en las cuales quitó cualquier apoyo que podía haber a las excusas que se estaban dando para que Miguel Crispi, amigo personal de Boric y jefe de los asesores del presidente en la moneda estuviera evitando ir a responder por sus vínculos a los casos con fundaciones que habían estado evitando ir, habían dado un millón de excusas, tartantos constantemente de que no asistiera y las excusas que dieron la Contraloría dijo que no eran suficientes y él tenía que ir. Todo esto ante la molestia del ministro de justicia que más que hacerle el honor a su cargo se ha encargado de ser prácticamente abogado de Crispi justificando sus inasistencias ante estas denuncias por corrupción. Y todo eso en medio también de denuncias de la Contraloría de casos de corrupción durísimos también en la comuna de Las Condes vinculados particularmente a la derecha y en medio de movidas del mundo particularmente policial en contra de grupos armados en el sur y que han logrado dar un golpe bastante fuerte a la CAM en particular la guerrilla Mapuche con vinculaciones al narco. Todo eso lo vemos a continuación. Es raro que veamos buenas noticias en este canal así que creo que por hacer algo un poco distinto vale la pena que veamos porque son raras en nuestro país las situaciones buenas y es el durísimo golpe que se ha dado por parte de carabineros de Chile y la policía chilena en contra de la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco que es una de las tantas guerrillas pero es una de las más conocidas que hay en el sur del país vinculados a la causa particularmente Mapuche que no es representativa de la mayoría de la población Mapuche pero que se dicen representar. Y que se sabe también que estos grupos tienen vinculaciones a los narcos como también muchas veces vinculaciones a regímenes de izquierda más dura en particular la CAM y la familia de Yaitul que estaba presente antes Héctor Yaitul el que dirigía han tenido particularmente apoyo y mucho respaldo mutuo con respecto al chavismo en Venezuela. Pero más allá de eso lo que ocurrió es que carabineros logró detener en medio de ataques que estaban quemando cosas porque se sabe que lo hacen a un sobrino de Héctor Yaitul y otras cuatro personas que estaban en medio de un ataque incendiario lo que es bastante bueno porque era uno de los brazos operativos o sea aquellos que iban en terreno a destruir de la CAM no son los únicos para nada esto quita el poder o elimina a la CAM por completo pero es un golpe importante que hace tiempo no se veía ¿no? Ahora eso es una buena noticia y yo creo que ahí lo quedamos en buena porque por un lado se ve que se cumplió el rol aquí policial de detener a estas personas pero ahora viene la siguiente etapa y por eso siempre mencionamos que el problema más bien es judicial porque ahora esto pasa a los jueces y si los jueces no quieren hacer sanciones aquí los van a dejar libres de nada sirve que la policía atrape a personas que están cometiendo crímenes o hacen actos terroristas si después los jueces llegan cuando les tocan los casos los dejan completamente libres o los sancionan con cosas muy bajas ¿no? Y por otro lado aunque eso fue positivo también se hizo otro elemento bueno que es que finalmente lograron entrar en Temucuicui esta zona que casi parece apartada de Chile que se han tomado estos grupos radicales mapuches lograron entrar ahí contingentes policiales y todo esto con un intento de notificar a Jorge Huenchullán que también está vinculado a estos grupos guerrilleros mapuches y querían notificarlo ¿para qué? para que asista a juicio porque se le está demandando por delitos vinculados también a destrucción ¿no? Ahora él está fugado a la justicia no lo encontraron tampoco ahí pero igual es un avance que hayan podido llegar a esa situación ahora insisto el problema va más allá de que puedan ahora estar haciendo acciones policiales que están siendo efectivas sino en el tema del poder judicial y lamentablemente bueno parece ser que no va a avanzar mucho en esa área porque sabemos cómo son nuestros tribunales no le hacen mucho honor a la justicia y en medio de todos estos temas de justicia y abuso también podemos observar que ha habido avances vinculados a los casos de fundaciones y que esto viene a la mano de unas declaraciones del Contralor que son bastante novedosas y que son bastante podríamos decir brutales en este ámbito ¿por qué? porque recordemos para hacer un contexto que Miguel Crispi es una figura muy importante dentro del gobierno candidato fracasado para cargo electo que el gobierno nombró como jefe de asesores porque es un amigo personal de Boric del segundo piso de la moneda o sea él es el que dirige a todos los asesores que le están susurrando a Boric todos los días lo que tiene que hacer ¿no? y ellos decían que no tenían nada que ver con el caso de fundaciones de corrupción vinculada a fundaciones políticas la democracia viva por ejemplo pero después por declaraciones que se han dado en figuras de revolución democrática como otros testigos se han visto que hay vínculos y lo que se estaba llamando era que Crispi que es este jefe de asesores y amigo personal de Boric tenía que ir a declarar por sus hechos y en el congreso lo querían interrogar pero no ha querido ir ya en dos ocasiones trató de excusarse y dio una serie de excusas como que era un ataque político después él dijo que no era un funcionario público a pesar que trabaja en la moneda le pagan un auto público recibe dinero público tiene asesores que son funcionarios públicos una mentira y que también después dijo no es que tampoco puedo ir porque tengo información confidencial de gobierno como la vas a tener si no eres funcionario público una serie de cosas bien contradictorias y está dando esa serie de excusas para no ir no ha asistido en la práctica lo que nos queda bien evidente es que claramente están involucrados y no quieren ir porque saben que tienen vínculos con los casos de corrupción pero finalmente el contralor que en su gestión ha sido más bien no muy bueno ni malo sino un punto intermedio declaró que todo esto que decía el gobierno de que Crispy no tenía que ir eran malas excusas y él tiene que ir a rendir cuenta y tiene que responder ante las interrogaciones que se le hagan por posibles vínculos a los casos de corrupción eso fue lo que hizo y fue un golpe bien duro porque el contralor a veces era más bien cercano al gobierno en otras ocasiones no por eso digo que es más bien mixto y esto elimina cualquier pretensión de que pudieran proteger a Crispy y esto generó la furia del gobierno que envió al ministro de justicia a defender a Crispy y bien raro porque se supone que el ministro de justicia se debería buscar el beneficio y actos justos para toda la nación para todo el país pero parece más el abogado de Crispy un abogado muy altamontano que el ministro de justicia la discusión excede en la actualidad Miguel Crispy la discusión tiene que ver con el marco jurídico aplicable a la presidencia yo por eso invito a todos quienes han participado a este debate a hacer el ejercicio intelectual de administraciones pasadas y proyectarlas también hacia el futuro ese es el efecto de un dictamen de alcance general que podría generar la decisión de Contraloría por eso creemos nosotros que en el evento incluso que se considerara que personeros de la presidencia tienen que comparecer en comisiones investigadoras también la Contraloría precisara respecto a qué asunto están obligados a declarar porque la ley protege el privilegio deliberativo de la presidencia y también estas personas por contrato están obligados a mantener reserva solo les quiero recordar que la ley exime a la presidencia de la república de algunas obligaciones comunes al resto de la administración impresionante ¿no? pero bueno son los juegos del poder los cargos ya no significan absolutamente nada pero así está el estado maravillosamente ineficiente como siempre pero no fue la única denuncia que hizo el Contralor porque simultáneamente él también denunció el caso de corrupción que hay con respecto al CESFAM que es uno de los organismos estatales a nivel municipal que hay en la comuna de Las Condes ahora recordemos que esa es una comuna histórica de la derecha y en particular es la UDI la que tiene control de esa comuna y hubo serias denuncias de corrupción durante la administración de Joaquín Lavín que fue alcalde por muchos años de dicha comuna y que actualmente esta comuna se encuentra bajo otra alcaldía que es la sucesora que es Daniela Peñalosa también de la UDI ¿no? y lo que él denunció es que al interior de eso ocurrió algo prácticamente igual al caso Sierra Bella recordemos el de Irací Haster del Partido Comunista y que tampoco nunca sancionaron a nadie pero hay un juicio ahora donde en ese caso había una clínica que estaban comprando y le estaban haciendo sobreprecio a triple y ahora también en las Condes se ha dado que también hay un caso de corrupción que es prácticamente lo mismo nada más que en el CESFAM más que con una clínica ¿y qué es? tiene que ver con el pagar el doble con respecto a un inmueble que iba a construir un CESFAM y era que iban a pagar 852 millones al que se iba a encargar cuando el precio de antes un mes antes al nivel de mercado era 422 millones ahora lo de Sierra Bella es mucho más dinero ahora lo que dice el Contralor cree que él es más más grave lo de las Condes porque aunque sea menos plata a diferencia de Sierra Bella en Sierra Bella por último habían contratado unos cazadores bien corruptos que dan unos sobreprecios impresionantes pero unos expertos que hacían cosas en cambio en las Condes ni siquiera hicieron esa farsa sino que simplemente la administración seleccionó a Dego o sea ni siquiera fuese farsa te vamos a dar a ti te vamos a dar el doble y al tiro inmediatamente ahora yo creo que tiene que ver más la gravedad por temas de dinero aunque ambos son casos sumamente graves porque en ambos son corrupción evidente pero lo denunciaron y la misma como una de las Condes empezó a decir que no trataron de defenderlo sino que dijeron que esto era simplemente bueno hubo omisiones errores y faltas administrativas graves me encanta como tratan de decir de cualquier manera como que no fue corrupción ay se equivocaron algo muy chileno eso no le dicen las cosas por lo que son no se equivocó fue un error fue una omisión no claro se robaron cientos de millones de pesos y fueron omisiones errores entonces vamos a ver cómo eso avanza porque no son tampoco los únicos casos ya vimos que se han dado casos del PC de la derecha y también estos casos con el Frente Amplio de fundaciones y últimamente también salen otros casos más nuestro país está plagado por la corrupción y los políticos no quieren hacer nada porque están involucrados ellos en general y todos los sectores y otro caso reciente de corrupción que vale la pena mencionarlo tiene que ver con Puerto Montt donde su alcalde Gervoy Paredes que es militante del Partido Socialista está recibiendo ahora una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito o sea que se robó plata ¿no? ahora ¿cuál es su defensa? dice no están politizando la justicia esto se ve a la legua estamos enfrentando esta situación y yo voy a dar la cara no tan inocente sumamente inocente porque ¿cuándo ha sido un político corrupto? no jamás y en estos tiempos en que todos los políticos son tan limpios llenos de corrupción en todas partes no ¿cómo va a ver? esto es un ataque político ¿no? y este que era tan conocido que le hacen el ataque político es absurdo la situación ¿no? ahora hay que hacer la investigación y veamos que sale pero no me sorprendería que sea un corrupto hay corrupción sistemática a nivel generalizado en todos los partidos ya lo estamos viendo que sale en todas partes nada más que después empiezan a usar conceptos como esto es un ataque político ah no es que en realidad fueron omisiones fueron errores y así y así siguen constantemente es bien negativo ¿no? ahora en un país decente todo esto tendría consecuencias ¿pero qué pasa? que el Chile no es el problema que no se atrapen a delincuentes con carabineros lo hacen acaba de ocurrir por ejemplo con la CAMP en Chile no es el problema que no se denuncien muchas veces ciertas cosas se denuncian el problema no es que la prensa oculte materia las denuncian de lado y lado eso no es el problema el problema está nuevamente en la justicia en los tribunales porque ¿de qué sirve que se detecten los casos se hagan las denuncias que incluso muchos reconozcan que hubo cosas raras y que lo llamen errores incluso se detengan a criminales del distinto índole si después llegan a los jueces y los jueces los dejan libres ¿aquí cuántas veces hemos visto políticos sancionados por corrupción? casi nunca es rarísimo ¿cuántas veces vemos también aquí estas figuras que hacen actos terroristas o hacen actos delictivos de todo tipo quedan libres? ¿cuántas veces vemos en la noticia alguien que dice tiene 30 detenciones hoy es reincidente los dejan libres y así porque los tribunales son una basura son pésimos lo hacen mal requieren ser reformados o incluso eliminados para transformarlo en algo distinto y por eso hemos mencionado que mientras no se hagan reforma al poder judicial que quiebren el monopolio del estado sobre la justicia y le den un rol a la ciudadanía en la determinación de dicha justicia como también de organizaciones que compitan no va a haber buena justicia porque por el mismo diseño del poder judicial el mismo diseño de su estructura y además la politización que se ha dado en las universidades con el radicalismo que va a ese adoctrinamiento como también en el colegio de abogados que está sumamente politizado todo eso sumado también al nombramiento de la corte suprema por el mundo político que lo nombra el presidente y dos tercios del senado y todos los jueces para abajo también son nombrados por el presidente dentro de una terna o quina una 5 o 3 que proponen la corte suprema ya nombrado por políticos como candidato bueno inevitablemente de dar politización inevitablemente no hay una independencia real del poder judicial y en consecuencia nunca se sancionan los casos de corrupción nunca hay consecuencias para los políticos y tampoco para los que hacen violencia el poder judicial está simplemente ahí recibiendo sus sueldos millonarios siendo intocables que nadie se atreve a criticarlos mucho en la prensa y ahí están haciendo este país peor si el poder judicial fuera decente incluso con todos los otros problemas que tenemos ya se podrían empezar a solucionar varias problemáticas a nivel de delincuencia como también de abusos del mundo político pero como no es así no se puede hacer nada pero más allá de todo eso ¿qué les parecen estos escándalos y simultáneamente creen que el problema está principalmente en la justicia que eso es lo que hay que reformar hay que hacer los cambios que decimos nosotros u otros todo eso comenten y antes de terminar quisiera agradecer al suscriptor Rodolfo Sosa que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este video en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Gracias!